qué tal gente acá estamos en una medalla de oro survival del ford2 mapas 6 points estamos con chloe luís y adrián el lucho no me gusta el arma no el arma no lo importante es cómo se usa claro porque no puede tener un bate y los patas a todos y bank a la izquierda a la izquierda a la izquierda abajo cuidado ya el gran fuerte el lado del disco no no te cruces se viene por la derecha derecha abajo derecha abajo acá donde estoy lo tengo al frente cuidado con la simpulenta la mano para matar ya el renda ahí tiene que cubrir abajo entra un buraco muerto no salga tanto no qué ese suspiro es que como como se se cruza a cada rato de hacer el kit al a disparar se va a venir el segundo tanque a ver si no sé dónde no lo veo no lo veo al frente se va a morir hasta que llegue acá como que muere cuidado cuidado cargando yo que arriba cuidado pero ya se disparan si el tanque al tanque si el tanque llega a entrar creo que todos con escopeta es lo más rápido cambiamos escopeta rápido si si o cuando salgan los dos ya no nos va a quedar igual no hace falta que recarguen pueden cambiar de arma y recargan el toque ¿dónde está el tercero? jockey subiendo por la izquierda no te cruce porque te voy a disparar el que estaba siguiendo a jockey están al frente muerto cayó 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 falta uno más y después viene el doble creo que fácil ya vamos a hacer tres minutos así que ¿cómo se mueven esos jockey? abajo tiene un hunter sube por la derecha aguanta dentro con jockey no pasa nada tranquilito vamos que venga de frente el tanque así más fácil hay un charger a la izquierda que se murió solo me parece yo estoy en la retaguardia a la izquierda a la izquierda hay un tanque izquierda por abajo estoy con el tanque cubranme cubran sigo con el tanque está subiendo está subiendo ya le debe quedar menos ya le debe quedar poco cuidado la piedra está cubriendo la espalda no le debe quedar mucho ya jockey a la derecha cuidado Luis jockey tanto stun o la derecha para ven y doble tanque atentos preparo un monotope yo avísenme si si los ven voy a tratar de tirar acá al medio el fuego derecha derecha viene derecha viene ah no el boomer ese era boomer lo siguiente lo confundí charger a la derecha mi primera vez que escucho que confunden un boomer izquierda está el tanque está subiendo izquierda por arriba atrás está subiendo ¿por arriba? si si el segundo tanque no lo veo está abajo a la derecha un charger el segundo tanque cuidado está al frente mío yo tiro ahí está el tanque al frente del otro tanque atentos viene al frente del otro tanque o ha bajado ahí viene 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 bien buenísima yo aquí recuerden agarrar de vuelta el arma y mira el láser necesito granada voy a buscar así de abajo bueno ahora con cada ronda cuando venga el tanque tiramos granada del frente al medio en cada ronda tanque a la derecha la derecha viene para arriba este muere fácil se bajó se bajó se bajó se bajó se bajó subiendo viene por arriba cuidado charger a la derecha muerto viene con shock viene con shock viene con shock hay un ácido allá al izquierdo murió tanca a la derecha viene por arriba te muere fácil muere fácil y para deja saltar encima por favor por el amor de dios abajo se lanzó el tanque me ha perrado me ha perrado me ha perrado me ha perrado casi perfecto casi perfecto bomba retroceda va bien voy por otra granada atento a su granada así yo le voy a avisar vamos vamos estamos a mi no tiene chicos lo hacemos lo hacemos me han pegado 5 a mi que desgraci lo quería hacer de un damage el mosca de arriba cuidado es peter también al frente cuidado murió creo que queda un tank no cuidado casi el chállero tranquilo eche el mapa ya llegamos al oro me parece ya no viene más ya no se muere ya no se muere el charger se fue al abismo un solito 20 segundos 20 segundos 20 segundos está fácil en los comentarios decían que era difícil el mapa este no bueno después de 100 medallas de oro ya no chico como les he subido la dificultad esto a la derecha 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 arriba está subiendo el tank no lo cago esta era a la izquierda abajo derecha arriba arriba como que era a la izquierda si y con el tank matarlo a los moques muerto muerto ya no tengo más granada preparen ustedes para la próxima oídos no es necesario aquí vienen tank derecho sube sube que fácil me ha pegado el de gracia pero quería hacer no dama tan derecha derecha arriba entras sheldrian entras sheldrian sheldrian vení muerto en uno al frente otro tank si ha bajado se tiró no pero va a subir viene por acá atento cambio de copeta muerto cambio de arma vamos curate jeldrian que fácil el smoker era la derecha y para esto me pedían a shooter mío que necesitábamos al personaje principal no bueno y ni he conectado el mago los zombies se tiran solo no tenes miedo cuando comienza lo difícil vamos a hacer 30 minutos entonces la derecha ha sido abajo cuidado por medio se tiró abajo derecha viene tan cuidado el char viene con char viene con char bueno muerto otro tank a la izquierda la izquierda ya el diendel el suyo todo tumbado ya el diendel te va a tirar no muerto vuelvan a las posiciones no rompan otro tank a la izquierda ahora va a empezar a venir mucho tank ya el diendel no 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 te vayas no te vayas ya el diendel no te trató de quedar para el marco el de la izquierda va a venir a tu tank está a izquierda a izquierda a Rodrigo viene con char me echó me echó la elegración me echó a mierda dos charián lo maté con un machete yo el changer con una con una burra no piedra levanten levanten levantenme 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 para que estamos no puedo voy a morir acá voy a morir ahí hay el resfrileador no te preocupes muerto yo lo levanto yo lo levanto yo lo levanto mira el tank ah bueno gracias cuidado muerto eh que pro curate curate me curaré ha sido cuidado no no que percienda me han dado con esa cosa ardiente ah ojo el rifle de asalto jajajaj lo pincha yo puedo interesante te va a guardar curate Jeldrion a medio como 5 están seguidos no viene otro a la derecha hay dos a la derecha que muera que muera que muere que muere que muere viene por abajo y otro por abajo atento tira piedra abajo bien abajo hay otro chary viene con chary muerto salte acá que me pasa como salte si que onda bien yo creo que rodri, rodri tírate para atrás me agarró bueno, viene ahí corre, corre, corre no muerto, buena que fácil, otro tanque al frente para la derecha, abajo a la derecha Charger arriba uh, son dos, cagamos corre, anda acá, salgan de acá corre, Chloe, yo pensé un móvil ay, no, me echó bola, la gracia corre, Chloe, salí de aquí di para arriba la boca ah, no jajaja bueno viene ahí bueno, ese fue el mapa espero que les haya gustado, den like, suscríbanse nos vemos en la próxima chau no hay más chicos, pienso chau